¿De qué se trata esta presentación de Joven Abuelo? Sí, un programa de encuentro que nosotros decidimos llevar adelante en San Miguel en primera instancia, porque es el terruño que uno de alguna manera tiene más posibilidad de poder conectar a los abuelos con los jóvenes. La idea tiene que ver con eso, sumar a dos generaciones la experiencia de los hombres y mujeres que ya han vivido una determinada cantidad de espacio en su vida, y que eso refleja muchas cosas, refleja tener experiencia, haber vivido momentos difíciles, momentos de muchas alegrías, haber vivido también una juventud muy particular, tal vez hace 50 o 60 años, y por el otro lado la generación de los más jóvenes, los que tienen el ímpetu, las ganas, las fuerzas, pero que muchas veces necesitan la orientación, el consejo, el acompañamiento, la posibilidad de organizarlos. Entonces la idea es encontrar a esas dos generaciones en eventos que tienen que ver con la cultura, poder llevar adelante, por ejemplo, obras de teatros, donde después podamos llevar adelante competencia entre los distintos centros, poder llevar adelante obras de canto, de baile, la posibilidad de llevar adelante actividades deportivas, dentro de las actividades deportivas que los abuelos pueden hacer, como por ejemplo el tejo, la bocha, jugar a la ajedrez, a las damas, un juego de cartas, bueno, muchas cuestiones que se pueden llevar adelante, y que después nosotros les vamos a ir sumando profesionales de distintas disciplinas, para que podamos también enlazar charlas entre jóvenes y abuelos, para poder desencadenar muchas de las cuestiones que hoy los jóvenes tienen, y que muchas veces no se animan a comentarlo, a charlarlo, y que necesitan de la ayuda de profesionales y de gente que pueda darles una mano. Bueno, estamos para eso, ¿no? Esta es un poco la idea central, y después va a ir surgiendo con el correr de la organización qué cosas le podemos incrementar o amplificar o incorporar. Desde lo político en San Miguel se movió un poco la estantería esta semana con el pase del senador Alfonso Colareco, que salió del masismo y ahora dice que se incorpora formalmente al bloque de senadores del Frente para la Victoria, y que quiere competir en las PASO para Intendente. ¿Cómo se recibió en el resto del seno del Frente para la Victoria local? Bueno, en principio hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con el Senado de la Provincia de Buenos Aires, siempre es importante incrementar la cantidad de senadores que tiene nuestro bloque. Se han sumado dos senadores, se ha sumado él y se ha sumado Cacho Álvarez, que es otra incorporación. Lo de Cacho Álvarez ya era un senador que estaba en el Frente para la Victoria, se había alejado y ahora vuelve a incorporarse, con lo cual desde ahí nos permite tener más fortaleza en términos del poder del bloque oficialista frente a cualquier tipo de tratamiento, de cualquier normativa en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con lo local, bueno, Alfonso Colareco es un compañero más que se ha sumado, que tiene que trabajar como trabajamos todos para que Scioli sea el próximo presidente de los argentinos, que en San Miguel en particular tenemos que generar el consenso para que el Frente para la Victoria esté competitivo. El Frente para la Victoria tiene distintas interpretaciones en el conjunto de San Miguel, porque estamos los que abrevamos en el espacio del gobernador, pero hay otros compañeros que están en otras agrupaciones, en otras fuerzas políticas que también son parte del Frente para la Victoria. En el conjunto tenemos que generar el consenso para ver quién es o quién es el mejor exponente para representar de alguna manera el Frente para la Victoria en su conjunto. Si podemos lograrlo, y yo creo que aspiramos a eso, a que haya una lista de conformación de unidad, bienvenido sea, y si no tenemos que delimitarnos en las pasos, pero tratemos de que eso sea lo más ordenado, que no haya un festival de listas, porque eso no nos va a servir, y lo único que estaríamos haciendo ahí es el juego al oficialismo, porque no estaríamos competitivos para ir por la Intendencia de San Miguel. La última. Ayer la Presidenta dijo que no tiene favoritos entre los candidatos a presidente cuando hace pocas semanas Randazzo había dicho que él era el candidato de Cristina. ¿Esto lo pone todavía en mejor posición a Daniel Scioli? Bueno, a mí me parece muy bien que la Presidenta que lidera este espacio político se mantenga equidistante, por decirlo de alguna manera, frente a una contienda que tiene que ver con una elección de pasos o primaria, donde distintos compañeros van a ir compitiendo para ver quién es el que resulta más favorecido. Con lo cual eso me parece bien, desde una posición más ecuánime, porque si no, lamentablemente lo que se tiende es el favoritismo de una cosa y de una persona hacia alguien, y eso no sé si tiene mucho que ver con la sociedad. Me parece que eso es positivo. De todas maneras yo creo que en las pasos va a salir muy fortalecido Daniel Scioli, que es el que más posibilidades tiene de salir triunfante de eso, y es el que más posibilidades tiene de ser presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. Y me parece que esto es una manera de ser respetuoso de cada una de las interpretaciones políticas, pero también de decir lo que uno manifiesta como posición política. Si nosotros acompañamos a que Daniel Scioli sea el próximo presidente, lo decimos, pero desde alguien que está conduciendo el espacio está muy bien que se mantenga equidistante de las partes.